Comparezco tras acabar el Consejo de Gobierno que teníamos previsto realizar antes de la Comisión Mixta de Reconstrucción de los Actos Institucionales y de la Conferencia de Presidentes que se iba a celebrar mañana en la isla de La Palma, aquí en la isla de La Palma, junto a los consejeros del Gobierno, consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias. Y comienzo haciendo lo ordinario que es, informando de algunos acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno del día de hoy. Posteriormente se les entregará un documento escrito. Voy a lo más trascendental. Hemos aprobado hoy nuevas autorizaciones para parques de energías sostenibles en Canarias, dos parques fotovoltaicos y un parque eólico en las islas de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. Hemos tomado también otras decisiones, por ejemplo, importantes, como la situación sanitaria en Canarias. Como saben, la semana pasada tomamos decisiones de bajada de las restricciones de manera generalizada en todas las islas. Si bien el criterio sanitario de las alertas se mantenía en el día de hoy, la isla de Tenerife baja de alerta 4 a 3 y de esa manera quedan todas en nivel 3, excepto Gran Canaria, que seguirán 4, y Lanzarote, que está en nivel 2. Esa es la situación de acuerdo a la alerta sanitaria de las islas. En cuanto a lo que son las restricciones, prácticamente, como saben ustedes, hemos eliminado el certificado COVID, hemos eliminado cuestiones de aforo. La situación pandémica va a mejor y ahí se observa claramente cómo está la presión asistencial en los hospitales, centros de salud y demás. También en el Consejo de Gobierno hemos aprobado algunas medidas que tienen que ver con la isla de La Palma. Por ejemplo, en el día de hoy, 5 millones de euros que se aumenta para el gasto social desde la Consejería de Derechos Sociales. Recuerden que la semana pasada añadíamos otros 5 millones para las pymes y los autónomos, en este caso desde la Consejería de Economía, y hemos dado cuenta de las ayudas que están llegando a la sociedad palmera. Solamente les voy a describir dos, voy a extraer dos. Han llegado ya 300 millones de euros a través de donaciones, a través de ayudas en vivienda, a través de aspectos sociales, a través de infraestructuras, 300 millones de euros. También ahí está el consorcio de viviendas, más de 1.000 beneficiarios, 1.000 viviendas que han recibido esos fondos del seguro. Repito, más de 300 millones de euros entre las distintas administraciones. O, por ejemplo, que ya están contratadas y trabajando 1.057 personas de ese plan de empleo de 63 millones de euros que va a contratar un total de 1.600. Pues de 1.600 ya hay 1.057 personas trabajando en la isla de La Palma. Y lo previsible era que hoy continuáramos con esa comisión mixta de reconstrucción, como digo, actos institucionales con presencia del rey y del presidente del gobierno, que ya ayer del gobierno central se tuvo que ir a Bruselas, y la conferencia de presidentes que en el día de hoy todo ello ha quedado suspendido. Por tanto, queda suspendida la comisión de reconstrucción y todos los demás actos de hoy y de mañana, lo que no significa que se cancelen, se trasladan en el tiempo, se harán más adelante, porque la situación gravísima que sufre Europa y el mundo globalizado con el ataque de Rusia a Ucrania así lo exigía. Decir que esta mañana, sobre las 8 y cuarto de la mañana, recibí la llamada del presidente del gobierno de España, disculpándose por la necesidad de suspender todos estos actos, y quiero también hacerlo público, del mismo modo que le preguntaba por la situación, que en palabras suyas y también así lo comparto, es preocupante. Muy preocupante. En cualquier caso, ya el gobierno de España dará las explicaciones de lo que va a acontecer en Bruselas hoy y mañana con reuniones de la OTAN. Desde el gobierno de Canarias, si queremos ser claros, y con respecto a lo que se ha producido en la madrugada de hoy, con el ataque e invasión de Rusia del territorio ucraniano, es condenar rotundamente este ataque, que es un fracaso del diálogo y de las vías diplomáticas imputables a Rusia. Se han intentado, por todos los demás agentes, hasta la extenuación, distintos líderes de distintos países, la Unión Europea en su conjunto, buscar salidas a este conflicto a través de las vías diplomáticas y del diálogo, y la respuesta ha sido el ataque bélico por parte de Rusia, que está produciendo ya muertos y que es de una tremenda preocupación. Y también tengo que trasladar desde el gobierno de Canarias el que esta preocupación es importantísima, porque estamos hablando, primero, de un ataque bélico, pérdida de vidas humanas, muerte de civiles, y también consecuencias que no sabemos prever. Estamos en las primeras horas y, por tanto, tenemos que hacer un llamamiento a que se acabe con esta actuación unilateral del gobierno ruso y de su presidente, y que se retome la vía del diálogo y, sobre todo, de la paz y del no la guerra, ante este conflicto que tiene repercusiones, primero, en pérdida de vidas, que es lo más grave, pero también repercusiones en el orden internacional, en lo que es el equilibrio en Europa, también en todo aquello que tiene que ver con los aspectos económicos. Y, por tanto, desde Canarias, que vivimos del turismo, que después de que el Reino Unido y también el gobierno de España buscaran medidas para aliviar restricciones, las cosas en esta última semana del mes de febrero, y lo que venía en temporada alta eran muy halagüeños, y, sin embargo, repito, tenemos ahora una situación de contienda bélica que hoy lo que nos preocupa fundamentalmente son las personas, pero que puede tener repercusiones en el resto de los ámbitos. Y poco más. Acabar con esta última parte de mi intervención. El gobierno de Canarias condena contundentemente el ataque de Rusia a Ucrania, la invasión y el fracaso imputable a Rusia del diálogo y de la vía diplomática. Si hay preguntas. Me gustaría saber qué planes, o si ha comentado con el presidente Pedro Sánchez, algún tipo de plan para retomar toda esta agenda de actos intensos que habría previstos en La Palma, y si van a celebrarse definitivamente en La Palma, y si hay alguna pista de qué fecha puede ser. Por empezar, por el final, es imposible poner una fecha, porque los acontecimientos los va a marcar la evolución de lo que acontece en estos momentos en territorio ucraniano. Sobre esto también decir que nos consta que hay canarios en Ucrania. De manera directa he recibido esta mañana una petición a las 6 de la mañana de personas que tienen a familiares en Ucrania. Hemos estado ya en contacto con la embajada, con el gobierno de España, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y por tanto que puedan regresar pronto a nuestra tierra y al resto del territorio español quienes estén en territorio ucraniano. Pero lo que me ha traído el presidente del gobierno, y seguramente también lo ha hecho siempre en otras ocasiones su majestad el rey, es que se aplaza a una nueva fecha, y en La Palma, los actos de reconocimiento a la ciudadanía palmera y también la conferencia del presidente. Yo creo que eran actos importantísimos, lo son, porque estamos haciendo un trabajo ímprobo de ayuda a una isla que ha sufrido un drama a través de la pérdida de muchos bienes materiales, por suerte ninguno humano directamente provocado por el volcán y que exige, lo dicho siempre, de la máxima unidad de todas las instituciones, y con los palmeros ha estado el rey, ha estado el gobierno de España, ha estado todas las administraciones locales de la isla de La Palma, del gobierno de Canarias y del resto de las autonomías. He hablado con varios presidentes estos días, con Pérez Aragonés, que me llamó el día 19 de septiembre, con Chimo Puz, con quien tuve ayer un acto en Tenerife, del mismo modo que también lo hicieron el resto de los presidentes sin distinción política o partidaria. Y, por tanto, sé que todos querían estar, y todas, en la isla de La Palma, y lo que vamos a hacer es aplazarlo. Entre tanto, vamos a seguir, lógicamente, con la ayuda intensiva, escuchando a la ciudadanía. Hemos tenido dos reuniones con los vecinos esta misma semana y la anterior en la isla de La Palma para esa reconstrucción, que no, lo he dicho siempre, yo no engaño a nadie, no es fácil, no hay antecedentes. Tenemos que enfrentarnos ante una reconstrucción difícil. Hay una gran parte del territorio palmero que ha desaparecido bajo la lava, no es fácil reconstruirlo en esos entornos, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Ayer el Parlamento de Canarias aprobó la convalidación del decreto ley, por ejemplo, para permitir la construcción en suelo rústico. Y yo me quedo con el sentido unánime de todos los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias. Buenos días, presidente. Hemos entrevistado a varios consejeros una vez finalizada este Consejo de Gobierno, y la verdad que el semblante de todos y la preocupación es enorme. Yo me imagino que la dilatación también de este Consejo de Gobierno ha sido un poco por toda la actualidad. Desde Canarias, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le puede pedir al Gobierno de España, al presidente Sánchez, para que reine la cordura? Y mi compañero le preguntaba si puede haber fechas para estos actos que se aplazan. Todo va en función de la dinámica de la guerra. Y esta guerra no es una guerra como la primera y segunda. Es una guerra, espero que no sea nuclear, pero sí es verdad que es una guerra que puede ser dramática para nuestro planeta. ¿Y cómo nos puede afectar turísticamente hablando? Bueno, lo primero es que en el momento en el que pongamos una fecha, significará esa decisión que lo que estamos viviendo en estos momentos en Ucrania se ha superado. Por tanto, es imposible poner una fecha, pero sería una magnífica noticia poder ponerla. En segundo lugar, ninguna guerra, ninguna guerra es bienvenida. Las guerras empiezan y nunca se sabe en cuándo acaban. Hay quien justificó una guerra o una invasión pensando que iba a ser de corto recorrido y acabó con años de exterminio. Este ataque no tiene ninguna justificación. Por mucho que el Gobierno ruso intente justificar lo injustificable, no lo tiene. Estamos hablando de soberanía nacional, estamos hablando de Estados independientes, estamos hablando justamente de todo un clamor internacional hacia Rusia, incluso de algunos de sus aliados, para que la solución fuera lo que tiene que ser siempre la solución ante las diferencias entre los países, entre los partidos, entre la sociedad, y es sentarnos en una mesa, coger un papel y ponernos de acuerdo. Respetando la legitimidad y la defensa de cada cual. Y por tanto, es un día tristísimo el de hoy, esta madrugada, lamentablemente será una madrugada negra en la historia de Europa, en la historia de la civilización, y estamos preocupados. Lógicamente, primero, tenemos que estar al lado de la sociedad ucraniana, que es la que está en estos momentos siendo atacada. Y por tanto, son las víctimas. Ya tenemos datos de fallecidos y de heridos. En segundo lugar, tenemos que exigirle al Gobierno ruso que paralice estos ataques que están realizando. En medio de ellos, Canarias se pone a disposición de todo lo que exija el Gobierno central de esta comunidad. Presidente, quería preguntarle si tiene alguna cifra de los canarios que están ahora mismo, que se encuentran en Ucrania. Lo he intentado, y llevamos, miro para la directora general de Presidencia, porque estamos en contacto permanente con exteriores. He hablado esta mañana con el ministro de Presidencia, que coincidimos a primera hora de la mañana. Ahí ya hablamos de que iba a ser casi seguro suspendido todos los actos en la isla de La Palma y haciendo gestiones el ministro con los españoles y españolas que están en Ucrania. Sí les puedo decir que hay canarios, y además, por razones que puede haber ocurrido a cualquier canario, alguno directamente que me ha llegado por un ámbito familiar que está en Ucrania, con el que hemos contactado y sabemos que se dirigía al aeropuerto, que ha habido bombardeo y ha regresado a Kiev. Por tanto, no puedo responder. Deseoso de tener el dato cuanto antes y más deseoso aún de que todos estén en nuestra tierra. Buenas tardes, presidente. En primer lugar, gracias por estar aquí otra vez. En segundo lugar, esta mañana, y hablando de La Palma, ayer se tenía prevista la llegada de cinco contenedores casas, o casas contenedores, al puerto de Santa Cruz de Palma. Bueno, no sé cómo está el tema este, si ha llegado, y cuándo van a llegar las próximas, y cuándo se van a instalar estas próximas viviendas. Bueno, como sabes, hemos tomado decisiones en el ámbito habitacional provisional. Tenemos el urgente, que estamos respondiendo a los hoteles, en el provisional 90 viviendas, que son pisos. En ocasiones escuchamos que son pocas. Estamos haciendo los máximos esfuerzos. Se tarda años en adjudicar una vivienda. Estamos centrando toda la actuación de viviendas, prácticamente la isla de La Palma, a lo que se suma una segunda respuesta habitacional provisional, que son estas viviendas modulares. Algunas son de madera, otras son, en este caso, contenedores. En ambos casos, consensuado con las habitaciones locales. Nosotros lo que hemos hecho es sentarnos con los alcaldes, alcaldesas, escucharles, ver qué querían. Por ejemplo, estos contenedores específicos han sido consensuados porque nos han pedido, porque así también lo quieren los vecinos, un espacio que tiene mayor disponibilidad habitacional, que tiene mayores números de metros cuadrados y lleva consigo unas obras de urbanización que han sido terminadas y se han entregado ya, se han terminado ya cinco viviendas y ahora llegan nuevas unidades modulares. Tenemos ya compradas un volumen importante y empezará una vez que se entreguen los suelos y estén en orden para poder urbanizarlo, tanto en los municipios de Los Llanos como en el del Paso. Y junto a ello, seguimos con el plan de reconstrucción. Hoy hemos tenido que suspenderlos, ¿Qué es lo que hemos hecho con los alcaldes, alcaldesas, escucharles, ver qué querían? Por ejemplo, estos contenedores específicos han sido consensuados porque nos han pedido, porque así también lo quieren los vecinos, un espacio que tiene mayor disponibilidad habitacional, que tiene mayores números de metros cuadrados y lleva consigo unas obras de urbanización que han sido terminadas y se han entregado ya, se han terminado ya cinco viviendas y ahora llegan nuevas unidades modulares. Tenemos ya compradas un volumen importante y empezará una vez que se entreguen los suelos y estén en orden para poder urbanizarlo, tanto en los municipios de Los Llanos como en el del Paso. Y junto a ello, seguimos con el plan de reconstrucción. Hoy hemos tenido que suspender esa comisión mixta. Repito que ayer se convalidó el decreto de ley de urgencia. Nos han pedido una modificación para que se pueda construir el suelo rústico que tuviese los vecinos antes de la erupción y eso tenemos que estudiarlo, creemos que es viable, pero también precisa del visto bueno de todas las administraciones, gobierno de España, Canarias, Cabildo y también los ayuntamientos y lo estamos haciendo de la mano. Y escuchando también a los vecinos. Por eso sorprende cuando dicen que no hay consenso cuando estamos hablando de un decreto consensuado con los tres municipios afectados, con el Cabildo, con el gobierno de España y con el gobierno central. Desde el punto de vista institucional, no hay más consenso, pero seguiremos hablando con los vecinos, con las plataformas, con las asociaciones. De hecho, lo estamos haciendo de manera directa con el plan Revivir la Palma para que sean decisiones compartidas. Y, por tanto, iremos colocando viviendas modulares y siendo entregadas a las familias que han perdido su única vivienda y que están en ese listado que trabajan los trabajadores sociales. Gracias.